Ok chavos, a ver, en primera me acabo de despertar, creo que se nota. En segunda, este video es totalmente de risas, totalmente de chill, quiero reaccionar a este video, no sé por qué, pero me dio ganas, o sea, yo vi este video y dije, bro, bro, o sea, ¿qué? No lo sé, es en verdad muy divertido, muy bonito, la animación está impresionante, Goku y Vegeta en Fortnite. No sé, no sé, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Bueno, sí lo sé, es a este creador, Facty Killian, que obviamente su canal está en la descripción, para que vayan, se suscriban, le den like al video original de Vegeta y Goku en Fortnite. Honestamente, está genial, creado por él y yo solamente voy a reaccionar porque me da mucha risa y porque quiero ver qué es lo que hizo esta persona y creo que puede salir algo gracioso. Ok, aquí lo tenemos, vamos a darle play y a ver qué es lo que nos tiene preparado, yo no lo he visto, o sea, realmente yo quiero reaccionar realmente al video con ustedes, así que no he visto nada, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Vamos a subirle un poquillo, a ver qué es lo que tiene que ofrecernos, el videíto, aquí está Goku jugando, ok, voces de Mario Castañeda y René Gacier. Ojalá sigas diciendo eso después de comenzar. Vegeta, no tienes que ser así conmigo. Oye, de casualidad tienes algo conmigo. Realmente la animación está muy bien, eh. Esfuérzate. ¿Qué? No diga eso. En un principio me dijo que sí iba a hacerlo. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Qué? Que queda muy bien, eh. Se supone que estamos en el mismo equipo. Obviamente no son las voces originales puestas, o sea, sí son las originales, pero tomadas de capítulos. Además es de la temporada actual, ojito, eh. No es nada viejo, es actuar. ¿Qué es eso? Es encantado en un cofre. Eso sí que será emocionante. Bueno, M4. Oye, Vegeta, mira, mira ya. What the fuck, ok, aquí gente matándose y Vegeta va a matar al caramelito. Ahí lo tenemos. Impresionante, Vegeta. Si piensas holcasañar, será mejor que tengas cuidado. ¡Ojo! Muertos. Muertísimos. Así, súper rápido. ¿Qué rápido olvidas todo? No, espera, Vegeta, tranquilo, tranquilo. Todo esto tiene un porqué. ¡Cállate! No me interesan esos motivos. Ok, ahora están arriba de una construcción. Hay que esperar. Ah, sí, sí, es verdad. Me gusta mucho que es de la temporada actual, o sea, es todo esto. Eso es muerto. ¿Qué? ¡Oh! Bajaron a... ¿Qué? Bajaron a los dos. What the fuck? Jamás te adelantes a los hechos, cabeza de alcornoque. Ni hablar tendré que esperar. Súper genial, la verdad. Súper genial la animación. ¡Quito! No les bajó nada de vida. What the fuck? Ay, ya me acordé que quiero hacer pipí. ¡Quiero hacer pipí! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ten paciencia! ¡Ten paciencia! Fue a hacer pipí y ya no aguantó más. No aguantó más. Fuertísimo. Tonto. ¿Qué pasa? Kakaroto, ¿estás ciego o qué? Tienes que fijar tu objetivo. ¡Vegeta, no tienes por qué desquitarte así! No te metas en esto, Kakaroto. Prefiero pelear solo en este combate. Pero no pucha la animación. En plan... Está muy bien hecha. Imposible. No puede estar vivo. ¿Ojito? ¿Ya de risas? Un cuetazo. Por fin mataron a alguien. Por fin. ¿Qué pasa? Ok, un caramelito atrás de un árbol. ¿Ojú? ¿Muerto? Pues no estaba haciendo nada. ¿No era necesario que lo mataras? Ah. Solo me deshice de un insecto que podría entrometerse. Ok. ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Kakaroto! Lo bajó un corona. ¡No, lo que pasa! Son los peores de Fortnite. Eres un torpe sin remedio. ¡No seas así conmigo! ¡Kakaroto es aún peor! Solo va a ser... Por unos días. ¡Cállate! De una vez te lo digo. Aún nos falta mucho por hacer. ¡Ay! Ya es demasiado. Si no te agrada, vete. ¿Tampoco me lo que es? ¡Uy! Casi les da esa... Si nos hubiera pegado directamente, no la habríamos contado. ¡Es que no construyen! ¡No lo toleraré! Ok, por fin. A Vegeta por fin está construyendo algo. ¿No va a matar a Goku? ¿No? ¿Si lo mató? ¡Qué enhecho, Vegeta! Ok. ¡Kakaroto! ¡Rachos! Creo que me lucí más de la cuenta. Pero pensaba que esto iba a marchar a la perfección. Está genial. Está genial la animación. O sea, realmente está súper bonito. Me sorprende que sigas con vida después de este martirio. Yo pensé que iba a morir. Nunca tomas las cosas en serio. ¡Aaah! ¡Eres un inútil! Todos mis esfuerzos, por desgracia, fueron inservibles. Sí, sí. ¡Quieres un tonto! Y yo que pensé que mis amigos... Ok, ahora están en el desierto. Pero parece ser que ya se marcharon. Sí. Ya es hora de que dejemos de perder contra ellos. El cabello se les ve como un poquillo extraño, pero la animación está genial. ¡Se nos acaba el tiempo! ¿Qué dijiste? ¿Ganarán una partida? ¿Ganarán unas? ¿Por lo menos? ¿Qué acabas de decir? Eso significa que estamos en problemas, maldición. ¡Rápido hay que huir! Ojito, ojito, ojito. La tormenta. Ahora están en Tilted. En pisos picados. Pisos picados. Aquí ya la cosa se vuelve un poquito más interesante. A ver si Goku y Vegeta pueden. Veremos. Veremos a ver qué es lo que pasa acá en Tilted. Ojito, que los pueden matar súper, súper rápido. Ojito, ya llegaron. No voy a hacer eso. Uy, lo van a bajar a Goku. Es que Goku se queda ahí parado, ¿sabes? En plan, no hace nada. ¡Ojo! Gracias, Vegeta. Me salvaste la vida. Pero ya es hora de que acabemos con esto. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Pero cuídate mucho, Vegeta. Ojito, ojito, ojito. Lo van a bajar. Siento que lo van a bajar. Y va a quedar todo en las manos de Goku. Vegeta. Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que eso es lo que va a pasar, ¿eh? Y Goku va a ganar la partida, yo creo. ¿Aún no? Ojito. ¡Oh! Ahí está. Goku por fin mató a alguien. O sea, por fin mató a alguien. O sea, por fin mató. Toda la partida. Creo que no haya matado a ni uno, ¿eh? ¿A qué es lo que quieres? Bien hecho. ¿A quién le importa tu opinión? Kakaroto, ¿cuánto tiempo más te tomará? Vegeta, no importa qué método utilice para intentarlo. Pero entiende que no puedo ser tan cruel como eres tú. Kakaroto reacciona de una buena vez. ¿Eh? Ojito. Uy, bajaron otra. Vegeta. Uy, ya lo mataron. Nos remataron. Goku, gana la partida. Está en tílde. O sea, ya. Lo siento mucho, Vegeta. Es algo pesado. Es un desgraciado, Kakaroto. Creo que ahora sí estoy en aprietos. Rayos, parece que este juego... Solo queda él. Es exasperante. Y es en dúos, además. No pienso darme por vencido. Espero que no mientas. Sí, así es. Vamos, Goku. Tú puedes ganar. Puedes ganar la partida de Fortnite. Vamos, Goku. Lo siento, pero no le puedo ganar. Kakaroto. ¿Qué quieres, Vegeta? No te intimides por mí. Acaba de una vez con él. Ojito. Goku. ¿Y bien? ¿Qué te parece lo que hice? No me compares contigo. Tú puedes cagar, Goku. Eres el número uno. Ojo. Está un lobo del nivel 100 de la temporada 6. Ojito. Esto ya son palabras mayores. Se ve que ese sujeto tiene más estilo que yo. Es cierto. No se me había ocurrido. Ojo. ¿Lo va a tirar? ¡Ganó! ¡Victoria magistral de Goku! ¡Qué bien! ¡Yo soy el ganador! Solo escuchas eso y te emocionas. ¡Cielo! Supongo que debes estar muy feliz. ¡No! ¡Acabamos! ¡Por supuesto! Estoy exhausto. Te despertaré a golpes a las 6 de la mañana. ¡Es verdad! ¡Hasta pronto! Sí, eso es todo. ¡Ay, ay, ay! La verdad, chavos, todo el reconocimiento a la persona que hizo esta animación. Yo no me quiero quedar con nada de los créditos. Ni mucho menos esta persona que es de su canal de YouTube llamado Factikilia. Nuevamente está en la descripción. Para que vayan, lo chequen. Le den like a su video original. Y obviamente, pues que vayan a darle visititas también a esta persona. Porque, honestamente, está genial su animación. Está impresionante. Lo hizo bastante bien. Además, agarrar las voces y que queden en la animación. Honestamente, tiene que ser una currada muy, muy grande. Así que, bueno. Espero que les haya gustado muchísimo esta parodia de Goku y Vegeta en Fortnite. La verdad es que me gustó bastante. Me entretuvo muchísimo. De hecho, creo que se nota mucho en el video que estoy bastante entretenido en la animación, en la parodia en sí. Me gustó muchísimo comentar esto. La verdad es que si quieren más videos de este estilo, solamente tienen que dejarlo. Un bonito like. Se agradece bastante. La verdad es que me agradecería muchísimo un like. Más que nunca. Así que, bueno. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Apoyar al creador de esta parodia. Para que se anime a hacer más parodidades de este estilo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós Papun. ¡Bueno!